Música Una linda obra, va a cortar el tiempo a Lima en 4 horas para la gente que está aquí y en vez de tener que subir a la basadre pueden ir de frente, pueden ir de frente hacia Chanchamayo, La Orolla. Lo que queremos es acortar distancias entre los valles del Perú, entre los trabajadores y los empresarios, acortar distancias entre el pueblo y sus dirigentes. Tenemos que trabajar juntos. La forestación y la reforestación no solo tienen un efecto ambiental muy importante de recuperar el carbono que emite la tierra y que crea calentamiento del ambiente, sino también porque se genera una industria que tiene un inmenso futuro. Agua potable, florada, floridada, para que los dientes estén bien. Un, dos, comida sana. Y tres, prevención de la vida. ¿No? Pero tenemos que tener las tres cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!